Cada año se gradúan miles de personas como comunicadores y periodistas. Es por esto que es necesario sobresalir, innovar y muchas veces emprender. De esta necesidad surgió Épico, un congreso de emprendimiento, periodismo, innovación y comunicación que hoy logra su segunda versión. La Universidad de AFID ofrece múltiples oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes y ciudadanos, logrando formar profesionales completos y con aptitudes diferenciadoras para hacer y poner en práctica las diferentes aptitudes en nuestra sociedad. La Universidad, a través de Educación Continua y Desarrollo Estudiantil, le brinda la cordial bienvenida a la segunda versión del Congreso Épico. Y queremos saludar en esta ocasión, además, al rector de la Universidad de AFID, Juan Luis Mejía Arango, a la vicerectora de Aprendizaje, Claudia Sea, al director de Educación para Toda la Vida, Luis Fernando Rendón Cortés, a los representantes de Desarrollo Estudiantil, Paula Gaviria y Diego Osorio, a los directivos, a nuestro equipo logístico, al personal administrativo, a los docentes y, por supuesto, a los estudiantes, comunicadores, periodistas y personas interesadas en los temas que vamos a tratar el día de hoy. Para dar inicio de una manera formal en este encuentro, le vamos a dar la palabra a la directora del Congreso Épico, Susana Ramírez Gómez. Buenos días a todos, me alegra demasiado verlos a todos aquí. No preparé como tal unas palabras, pero sí quería contarles un poco de cómo ha sido mi proceso, pues, dirigiendo un congreso, que la verdad para todos nosotros, los estudiantes que estuvimos organizando esto, es nuestra primera experiencia como tal. Entonces, el hecho de que ustedes estén sentados aquí, que tengan una bolsa, un kit con regalos, que tengamos patrocinadores, que vengan unas personas a compartirnos de su conocimiento, es un logro impresionante. No solamente nosotros como la Junta Directiva, sino también las personas de logística, las personas de la universidad que nos ayudaron, educación continua, desarrollo estudiantil, el rector, la universidad en sí, han sido de gran ayuda. Y lo más importante es que nosotros no venimos acá a la universidad solamente a estudiar, sino también a aprender cosas de la vida y a formarnos como personas y a prepararnos para el futuro. Épico es un congreso que ayuda a inspirar. O sea, para mí, la palabra que representa Épico es inspirar. Nosotros estamos aquí porque queremos ser inspirados por personas que ya tienen un recorrido enorme y que nos vienen a inspirar a todos nosotros. Y nosotros también venimos a inspirar a las demás personas con las que nos vamos a encontrar. Yo aquí espero inspirarlos tantos a ustedes como a mi Junta y como a mis personas de logística que están todos aquí ayudando y apoyando. Y otra cosa que quería hacer era dedicarle toda mi energía a una persona que ya no me está acompañando. Pero esa persona me enseñó que hay que ser rebelde en la vida y luchar por las cosas. Entonces, como mi tío Gabriel podría decir, y como muchas personas de mi Junta podrían decir, es mejor pedir perdón que pedir permiso, así que empecemos con este congreso Épico. Muchas gracias, Susana, por esas palabras tan motivadoras. La bienvenida a Santiago Rivas, que a continuación va a comenzar con las actividades académicas. Santiago es presentador del programa Los Puros Criollos y hace parte de la mesa editorial de la revista El Malpensante. Su libro, Acaba Colombia, motivos para pagar e irnos, fue publicado el año pasado y expone las razones por las que deberíamos despedirnos del país. Actualmente hace parte del presunto podcast, programa que se encarga de hacer crítica a la manera en la que los medios de comunicación cubren la realidad nacional. Buenos días, cuando me llamaron a hablar en este congreso, en el Épico, decidí hacer una especie de colcha de retazos con varias conversaciones, charlas, conferencias que yo he dado y me he visto abocado a dar en el último año, de manera muy amarga, pero al mismo tiempo con la convicción de que no se trata en ningún momento de un cataclismo lo que nosotros estamos viviendo. o de que si estamos viviendo un cataclismo, estamos viviendo uno que es particularmente positivo en el largo plazo. El problema es que nosotros vivimos en un país que es muy cortoplacista y vivimos en un país que necesita de resultados inmediatos y estamos esperando, obviamente también existe el afán de pagar los recibos, pero más allá de eso, tenemos no como periodistas, sino como colombianos una necesidad imperante de obtener ciertos resultados ya. Para nosotros esa es la medida del éxito. Y es la medida del éxito, mírenlo ustedes mismos aquí en Medellín, cada cuánto se cierra un restaurante en Provenza, entonces cada año y medio, porque es ya, 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 entonces hacen el restaurante ya y lo cierran ya y después abren otro ya y después, en esas nos la pasamos y nosotros aspiramos a que todos los procesos sean de corto plazo, aprendan de Bogotá, miren todo lo que llevamos teniendo un metro. La idea no es exagerar tanto, pero sí confiar en los resultados a largo plazo. Entonces, voy a tratar de organizar una serie de retazos que traigo de muchas charlas en donde hemos tenido la oportunidad de hablar sobre esta crisis de los medios. Lo primero que deben, o bueno, lo primero que yo opino y que debo decirles, que me siento en la obligación de decirles, es que no estamos en una crisis del periodismo. No estamos en una crisis del periodismo porque el periodismo es un oficio. No se puede estar en crisis cuando la gente necesita eso que uno hace. No hay crisis del periodismo como no puede haber crisis de la medicina veterinaria. Mientras haya un puñetero animal, tiene que haber al menos un veterinario. Y como estamos nadando en información, necesitamos periodistas y necesitamos comunicadores. Tenemos, sí, una crisis económica y tenemos una crisis de un modelo de empresas. Y tenemos también y sobre todo una crisis del poder. A ustedes comunicadores y a los periodistas, llámense como se llamen. Yo soy artista plástico y vine a caer a la comunicación de pura chepa justo en el momento en que a los periodistas les está tocando comportarse como artistas plásticos, cosa que me alegra porque al menos tengo algo de cancha. A los comunicadores y a los periodistas no se les da clase de historia. Y eso es un problema porque normalmente con solo ese ingrediente o con solo ese hecho basta para cumplir ese estereotipo según el cual los comunicadores no tienen ni idea de dónde están parados. Y es verdad, ustedes no tienen ni idea de dónde están parados. No saben. Y por eso es que los artistas plásticos les quitamos el empleo, por eso es que los politólogos les quitan el empleo, por eso es que los economistas les quitan el empleo, por eso es que los abogados les quitan el empleo, porque ustedes no saben dónde están parados. Y eso se debe en gran parte a la prepotencia de un gremio que durante mucho tiempo participó del poder. Y de nuevo, historia. Los medios en este país fueron fundados mayormente, con la honrosísima excepción de la familia Cano, fundadora del Espectador, como banderas y caballitos de batalla de familias que iban a entrar en política o que ya estaban participando en política o de colectivos políticos y ustedes acérquense a ver los periódicos de cualquier ciudad capital departamental o de cualquier departamento o los periódicos que nacen en Bogotá. ¿De quién es el colombiano? ¿De quién es la patria? ¿De quién es el país? ¿De quién es el diario del O'Tun? ¿De quién es vanguardia liberal? ¿De quién es el heraldo? ¿De quién es Olímpica Estéreo? ¿Se ha metido...? Bueno, perdón, no, no les pasa que ya... Lo hicieron bien, digo, es identificación de marca. El periodismo en este país nació de espaldas al poder, o mejor dicho, pegado al poder. Y eso es necesariamente un problema. Y me sorprende que eso no haya reventado antes porque llevamos un siglo y pico, ciento y pico de años en estas. Tenemos un problema de poder que se está evidenciando porque hay una crisis del liderazgo. Y lo que está fallando es un modelo de empresa que confió durante mucho tiempo en financiarse a partir de sus relaciones con el poder. Y ojo, que las relaciones con el poder en este país no están dadas necesariamente por una relación directa de firmamos un contrato, te doy la mano y te pago pauta, que sí. Pero también con una serie de empresas que están aliadas del poder también y que necesitan de los medios para mantenerse vigentes o vivas, como bancos, sindicatos departamentales, empresas constructores de infraestructura para servicios públicos. Y ese poder, que a veces está alineado con el gobierno y a veces no, exige de un periodismo que vive de él que se pliegue a sus necesidades. Y lastimosamente, cuando el periodista hace su trabajo bien, eventualmente va a patear la lonchera. Eventualmente va a patear la lonchera. Pateando la lonchera yo me di una pela de, no sé, ya casi un año. Y después de todo lo que ha pasado y después de todo lo que han dado y después de todo lo que he charlado, mi único consejo es patear la lonchera. Sí. Necesitamos empezar a actuar de forma contraintuitiva y creo que eso es importante. Nosotros estamos frente a una crisis de un modelo de empresa, lo que no quiere decir que cualquier modelo de empresa vaya a fallar. Hay una crisis global de los medios, sí. ¿Qué tiene que ver con los lenguajes digitales? Sí. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se creyó que la página .com de los medios era el rincón del minion, el rincón del practicante. Y era como, ¡ay, sí, hágalo para el .com! ¿Por qué? Pues porque tenemos directores de medios viejos, porque para ser director de medios pues toca tener experiencia, entonces es gente que desprecia el poder de internet. Entonces lo daba gratis. ¿Pero qué hacen ustedes si yo los invito a almorzar todos los domingos gratis y un domingo yo decido que les voy a cobrar? Pues me mandan a la mierda con toda la razón, porque les estoy dando exactamente el mismo almuerzo que les di hace ocho días gratis. Entonces están descubriendo que tienen que hacer contenido que la gente quiera comprar. Y lo hay. Por supuesto que lo hay. El problema es que eso también es un proceso de largo plazo. Es un proceso de largo plazo porque requiere de un diálogo con audiencias que potencialmente crezcan y claro que pueden crecer. Obviamente es muy difícil pedirle plata a la gente por contenidos en un país tan desigual como Colombia. A portas de la crisis económica. Pero la posibilidad de planes de financiación modular está ahí, está a la puerta. Suscripciones por una semana, suscripciones por media semana, suscripciones por un día. Tráilers de prueba. Hay formas de hacerlo. Por supuesto que hay formas de hacerlo, pero hay que convencer a las personas de que consuman nuestro contenido. Y para poder convencer a las personas de que consuman nuestro contenido, pues hay que tener gente que haga el puñetero contenido y la gente que hace el contenido pues son los comunicadores y los periodistas. O los abogados, economistas y artistas plásticos que legislaron el empleo. Pero igual, es la gente que hace el contenido la que puede rescatar los medios porque finalmente ese es el activo más grande. O bueno, el activo más grande que debería tener un medio es su credibilidad. Pero los medios en Colombia no están mirando de frente al poder. Tanto así que las palabras de Cecilia Orozco son casi que raras en Colombia, son contraintuitivas. Cuando Noticias Uno se ganó el premio Guillermo Cano a la excelencia periodística, las palabras de Cecilia Orozco fueron nos comprometemos a seguir mirando de frente al poder. ¿Qué quiere decir mirar de frente al poder? Primero que todo, verlo actuar y poderle hablar al poder. Poder tener al poder como un interlocutor, es decir, ser su propio poder, nuestro propio poder. solamente así se configura un buen periodismo. Solamente así se puede hacer periodismo. No quiere decir estar en desacuerdo siempre con el poder. No necesariamente. No quiere decir eso. Pero quiere decir hacer el trabajo del periodista que consiste en preguntar y en hacerse preguntas. Y por eso yo quiero volver a la crisis del poder que tenemos. Porque la crisis del poder ha convertido a muchos periodistas en agentes de sus medios. Y si ustedes han estado lo suficiente en una sala de redacción, sabrán que hay periodistas que por alguna razón que yo desconozco, lograron, entre gigantescas comillas, dejar de hacer preguntas y dejar de hacerse preguntas para empezar a darnos respuestas. Y eso no funciona así. Eso no funciona así porque el oficio depurado del periodista no ha cambiado en absoluto. Ni siquiera con los lenguajes digitales. El oficio de un periodista consiste en hacer preguntas. Hacer preguntas y publicar el resultado. Y las preguntas están a todo nivel. ¿Debería hacer este tipo de programa para este tipo de pregunta? ¿Debería tener estas fuentes o qué fuentes debería tener y teniendo las fuentes hacer las preguntas y mostrarlo? Y ahí cabe todo. Cabe todo. El periodismo de entretenimiento, el que nos gusta, el que no nos gusta, el más sensacionalista, pero siempre pegado de un arma o de una herramienta que es la pregunta, que es lo más sencillo que existe y a partir de ahí nace cualquier lenguaje que ustedes quieran. Nosotros no estamos en una crisis del periodismo aunque se esté haciendo tan mal periodismo en este país. Entonces volvemos a las fórmulas habituales que a ustedes aquí en Medellín les encantan, que es la innovación. Después del quesito, la innovación. Y la innovación está bien, pero la innovación no lo es todo. La innovación no lo es todo si nosotros no tenemos un fondo, si nosotros no tenemos un peso en el culo, si nosotros no tenemos... Puedo susurrar vulgarías, pero... Si nosotros no tenemos una claridad con respecto a nuestros deberes, pero sobre todo con respecto a nuestros derechos, porque es ese poder que está en crisis acorralado el que nos pone en peligro. Y la idea no es ponerse en peligro, pero la idea es que podamos hacer nuestro trabajo. Si no existe un fondo, si no existe un peso no existe un propósito. Y la innovación sin propósito es una tontería. Es una tontería. ¿Qué vamos a hacer? Periódicos con una conexión Bluetooth, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a innovar? ¿Qué quieren innovar? ¿Hay algo que sea más innovador que el lenguaje? ¿Hay algo más innovador? ¿Hay una herramienta más avanzada que el lenguaje? Lo dudo. Que el lenguaje, esto, el idioma, es imposible que haya algo más innovador que eso. Siempre fresco, siempre vivo. La innovación tal vez no es la respuesta. La reinvención tal vez sí, pero tal vez no. Yo no soy quien para decirles que no es una oportunidad. Lo que pasa es que hasta el cansancio y si ustedes lo oyen y si tienen la oportunidad de oír el capítulo de Presunto Podcast que grabamos en vivo aquí en el Festival Gabo hace 15 días, tendrán la oportunidad de oírnos hablar sobre un cliché que ya se está volviendo una salmodia, que es que la crisis es la oportunidad para reinventar el periodismo. Y sí, ok, está bien, está bien, reinventémonos el periodismo. Mi papá en plena crisis de los 90 se decidió a hacer crucigramas para vivir y lo logró. Entonces, yo no soy quien para decirles que no hagan apuestas duras. Al contrario, este es el momento de hacer apuestas duras. Pero las apuestas duras son proyectos a largo plazo. Las apuestas duras requieren de darse la pela, requieren de ahorros, requieren de cierta tranquilidad y obviamente de ciertas afugias económicas, pero vale la pena hacerlo. Vale la pena porque necesitamos de periodistas libres y los periodistas libres solo pueden ser libres si son independientes y los modelos de financiación que llevamos teniendo hasta ahora no están funcionando. Entonces, ¿por qué les digo yo que este es el momento en que los periodistas tienen que comportarse como artistas plásticos? ¿Por qué les va a tocar? Y en eso Medellín es una gran escuela colectivizarse. Porque en Medellín la colectivización y la cooperativización le han dado grandes, grandes réditos a los artistas. El colectivo 4 Rojo, todas las casas culturales que existen en este momento son herederas de una tradición que nació en los 60 y que no ha parado de ser así y eso es fantástico y ustedes acá tienen un caldo de cultivo para ver cómo funciona. Y hay experimentos exitosos y vale la pena y efectivamente estamos empezando a ver experimentos tan exitosos como por ejemplo la financiación de Noticias Uno pero también experimentos mucho más pequeños como Cuestión Pública y estamos viendo también el nacimiento de colectivos como Mutante.org que es tan distinta tan distinto a los experimentos periodísticos habituales entonces de pronto innovar sí sirve innovando sobre las bases de lo más simple que es la conversación crear conversaciones extendidas como una manera de periodismo les puede gustar puede no gustarles está perfecto es una forma este es el momento de hacer las apuestas duras pero ante todo es el momento de volver al principio básico de la evolución el principio básico de la evolución es la cooperatividad o la cooperación a nosotros nos enseñaron que la evolución estaba formada a partir de competencia mal es decir sí pero no la competencia es una forma de cooperación la competencia es una forma de cooperación porque enriquece los sistemas y los sistemas tienen que enriquecerse todos juntos es decir los periodistas grandes los periodistas pequeños los periodistas con plata los periodistas sin plata los medios grandes los medios pequeños funcionan todos en un sistema y si nosotros no aprendemos a comprender ese entorno ese mercado como un sistema completo que crece junto o decrece todo junto también vamos a estar generando una crisis cada tantos años porque el modelo de empresa que prevalece en Colombia que vive de la pauta oficial o que vive de la pauta empresarial exclusivamente y no de sus audiencias es insostenible porque la economía va y viene pregúntele a alguno de los economistas que les va a quitar el empleo en el futuro por no estudiar historia ¿por qué la economía va y viene? bueno, hombre porque la plata en este sistema como nosotros nos lo hemos planteado es un activo muy volátil cuando uno tiene una mega empresa no pero cuando uno tiene una mega empresa y ve que viene la crisis pues se guarda su plata ¿quién quita? entonces por supuesto que las dinámicas económicas pueden dar al traste con un medio si el medio está dependiendo exclusivamente de esas dinámicas económicas ¿qué se necesita? cooperar 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 no solamente entre periodistas individuos sino cooperar también entre medios pero además cooperar entre lugares me explico algo que ha develado esta crisis de los medios de comunicación en Colombia es que nosotros no tenemos un ecosistema mediático lo suficientemente complejo y esta es una tarea para todos nosotros es una tarea que tenemos muy pendiente y que también es un palo que nosotros los bogotanos les hemos dado en general al resto del país y es terrible porque en nombre precisamente de ese poder que no quiere ser visto de ese poder que no quiere ser descubierto de ese poder que no quiere ser desmantelado se han desmantelado en cambio a los medios regionales locales entonces en Titiribí en Ramiriquí en Nocaima en La Pintada en Cartago en Saravena saben más de la disputa por el metro en Bogotá que de lo que está haciendo su alcalde con la plata de las regalías saben más de las discusiones que se tienen en la Corte Suprema que son importantes pero que en ciertos momentos no son tan importantes como las discusiones locales que lo que está pasando con tal o cual malandro que es amigo del alcalde o del gobernador y al poder se lo tiene cooptado es decir el poder tiene cooptado al periodismo porque mantiene al periodismo aislado y hasta ahora nosotros no sabíamos de eso en 2019 no sabíamos de eso porque estábamos tan concentrados en mirarnos el ombligo como periodistas o como comunicadores que nunca empezamos a preguntarnos por qué carajos nunca nos llegan noticias del Casanare o de Arauca o del Putumayo y la respuesta está precisamente en esa crisis macro del poder y nosotros estamos asistiendo a una crisis del liderazgo y el poder como un animal acorralado ataca mucho más fuerte aquellos puntos que son vulnerables y si nosotros no estamos unidos pues va a dar al traste con nosotros entonces sí es muy posible que en un tiempo sintamos que solamente tenemos un medio que finalmente es lo que nosotros siempre hemos sentido ¿ustedes oyen radio? ¿sí? bueno no les creo mucho pero ahora ¿ustedes leen el periódico? así sea digital ¿no? yo no veo noticias pero bueno pero eso sí es porque no hay nada más deprimente que ver un noticiero de dos horas y media en donde media hora está dedicada a videos de cámaras de seguridad bueno es que es humanamente imposible digo ¿no? y pues digo yo no quiero caer en depresión clínica etcétera entonces y no lo quieren ustedes tampoco ¿ya vieron el Joker? no no lo hagan entonces es importante que nosotros cultivemos un periodismo que haga apuestas arriesgadas pero sobre todo es importante que nosotros nos unamos es importante que nosotros utilicemos además los medios que ya tenemos a nuestra disposición para unirnos que existe por ejemplo la Flip ¿qué hizo la Flip? la Flip tiene dos iniciativas muy interesantes la primera es la Liga contra el Silencio la Liga contra el Silencio que permite que un periodista publique en conjunto con muchos otros periodistas en muchos medios al tiempo una noticia que puede resultar incómoda para que ese periodista no se vea cargando él solo o ella sola con el peso de haber enfrentado al poder es decir solos somos más vulnerables y es importante no dejarnos solos pero además la Flip tiene una iniciativa que se llama Ruedas Creando Redes y es un laboratorio móvil de periodismo que se queda un mes en un municipio y se traslada a otro municipio y se traslada a otro municipio y que lleva consigo periodistas que dan clases de periodismo para que la gente pueda montar sus medios locales eso es sumamente importante es sumamente importante porque nosotros tenemos un mundo compuesto de historias y cuando nosotros nos cortan la posibilidad de contar las historias nos hacen menos humanos por eso el periodismo no puede estar en crisis nunca porque el periodismo vive directamente de las historias que cuenta y la realidad está compuesta de historias entonces por favor dejemos de decir que el periodismo está en crisis o mejor dicho saquemos al periodismo de la crisis haciendo periodismo es la única manera es la única manera que ustedes aspiraban a hacer una práctica en el colombiano y ahora están echando gente Marta Lu que ustedes que ustedes querían trabajar en Caracol Radio pero Caracol Radio ya ni siquiera les paga subsidio de transporte a los practicantes ¿qué van a hacer? ¿van a cambiar de carrera? ¿qué van a hacer? o van a hacer periodismo o van a dedicarse a hacer lo que se supone que querían hacer en un comienzo claro yo sé que ustedes salen de comunicadores está bien pero muchos de ustedes van a salir a trabajar de periodistas entonces háganlo es lo único que vale la pena hacer en este momento vale la pena ser terco y vale la pena aprender por fin a diseñar sistemas menos hegemónicos de periodismo vale la pena aprender por fin a diseñar modelos más horizontales de empresa vale la pena dejar de tener periodistas que parecen la vicepresidencia de recursos humanos de los medios que los hay vale la pena en tiempos de crisis reunirnos otra vez y empezar desde el comienzo a hacer lo que se supone que vinimos a hacer y solamente así vamos a empezar a recibir plata por hacer aquello que queremos hacer o aquello que se supone que estamos llamados a hacer suena como obvio pero llevamos más de un siglo tratando de entenderlo aprovechemos esta crisis del poder que es una crisis de la empresa de las empresas que es una crisis de los medios para salvar una crisis del periodismo y no vemos recordemos siempre que solos somos más vulnerables si nosotros empezamos a cooperar si nosotros empezamos a colectivizarnos si nosotros empezamos a inventarnos estrategias que no necesariamente están atravesadas por el éxito personal si nosotros creamos medios en donde valga más el oficio que la persona a mediano plazo no digamos a largo a mediano plazo vamos a ser mucho más fuertes y si muchos medios de los que se están creando hoy van a quebrarse pasado mañana todo bien y muchos medios que existen ahorita van a seguirse quebrando posiblemente sí así es y los medios convencionales van a seguir viviendo de la pauta regional y distrital y eso quiere decir que van a seguir diciéndonos las cosas así como tan maquilladitas como nos lo dicen sí muy posiblemente sí pero la respuesta no es rendirse la respuesta no es plegarse la respuesta no es arrodillarse la respuesta no es callarse porque es que ustedes van a vivir de hablar van a vivir de escribir van a vivir de grabar van a vivir de discutir van a vivir de debatir entonces en nombre de su subsistencia básica por favor no le hagan más el juego al poder porque solamente hay unos pocos puestos ahí no le hagan más el juego a las autoridades a los directivos del deporte a los directivos de la cultura no le hagan más el juego al presidente no le hagan más el juego a EPM no le hagan más el juego a quienes quieren que le hagan el juego porque precisamente ahí se esconde la historia que ustedes deberían estar contando y que nosotros deberíamos estar contando muchas gracias Santiago muchas gracias por acompañarnos vamos a abrir un espacio de preguntas para las personas que de pronto tengan alguna inquietud alguien quiere preguntar hola Santiago hola quería preguntarte o más bien pues como plantear hay una situación como que a mí me gusta fragmentar en dos partes primero se habla de la crisis de los medios pero yo tampoco he podido ver la crisis de los medios cuando el tiempo despide 200 periodistas en un año pero cuando vas a ver algunos salarios del tiempo de otros periodistas que no son despedidos tienen salarios por encima de los 30 o 40 millones de pesos el espectador pasa lo mismo en Caracol en RCN no conozco tan profundamente la situación del colombiano pero la crisis no la veo creo que hay más bien unas estrategias de desmonte de investigaciones y de mano de obra pero crisis en el periodismo no la encuentro y eso lo vinculo también con otro aspecto y es cómo financiar el periodismo entonces vos decís hay que pagar cuántos leen hay sistemas de pago hay el paywall está siendo como la punta del debate ahora y se puede adaptar para Colombia se puede adaptar para Latinoamérica pero yo también me pregunto en un país desinformado en un continente desinformado en un país en el que ni siquiera los que tienen el poder económico tienen interés por tener acceso a la información no será que estamos buscando en el agujero equivocado no será que el paywall no es la fórmula porque lo que necesitamos como periodistas es que la información se conozca entonces si ponemos un paywall en Colombia en Latinoamérica los que van a pagar por la información son un pequeño porcentaje de la comunidad no la gente los que más necesitan saber sobre Hidroituango son los campesinos de la región toda la gente de las riberas del Cauca pero si tenemos un paywall ellos pues carajo no pueden ni siquiera pagar el arriendo y el mercado ahora que horas van a pagar por información entonces no será que estamos buscando en el lugar equivocado el dinero es posible que sí yo creo que existe una población inactiva en este momento en términos de pago de contenidos que es potencialmente pagadora de contenidos y eso es lo que genera es un sistema subsidiado a futuro es decir que la gente que vive en Medellín y que está interesada en pagar por contenidos acabe por pagar el contenido que le sirve a la gente en Ituango suena utópico pero por eso yo pienso que es un proceso que va a mediano y largo plazo porque corresponde a un diálogo volvemos a mi analogía boba del almuerzo gratis es como tenemos que convencer a la gente de que vale la pena pagar pero solamente vale la pena pagar por aquello que vale la pena leer o por aquello que vale la pena ver entonces la construcción de una audiencia requiere yo pienso esto obviamente es mi opinión he tratado de depurarla con el mayor criterio posible pero yo creo que un medio son dos cosas primero un hábito porque solamente el hábito construye audiencia es decir el rigor en la publicación la constancia en el caso de los canales de televisión una parrilla definida en el caso de plataformas como Netflix que dicen que publican no sé cada año una temporada de tal y la publican efectivamente la rigurosidad en tiempos reales a la hora de publicar en el caso de un podcast que se dice que se publica el jueves se publica el jueves es decir el hábito el hábito genera audiencias y segundo una mirada y yo creo que eso es en lo que nosotros más estamos fallando nosotros no tenemos ni siquiera el insumo básico que es darle a la gente un enfoque del cual partir yo creo que existiendo una conversación así es posible empezar a financiar el periodismo es posible también que estemos buscando en los lugares equivocados y yo creo que el modelo de financiación exclusivamente por suscripciones si no se hace lo suficientemente bien puede reventar y yo pienso que en eso la cooperativización es complementaria generar una cooperativa de periodistas precisamente lo que debería hacer es un sistema de fortalecimiento económico a pequeños pasos como las cooperativas las cooperativas que son muchas veces la clave para que un sistema laboral no se caiga y en este caso empezar a entender el periodismo no como un empleo glamuroso sino como un trabajo es algo que a nosotros nos cuesta y ahí volvemos al cual crisis claro nosotros tenemos medios muy desiguales es decir en Caracol Radio los sueldos son una locura para los periodistas para los talentos y para los productores y para los practicantes recién contratados como empleados es mínimo es mínimo y se les obliga a vivir muy mal del periodismo entonces es muy difícil sostener eso pero al mismo tiempo se sostiene gracias a la aspiración constante a estar ahí es decir la gente aspira a escalar eso y eso es insostenible porque la cumbre pues es pequeña es decir llegar a la punta de la pirámide solo cabe uno nosotros tenemos que desmantelar ese modelo en nuevas empresas es posible que los medios convencionales sigan trabajando así pero eso es importante desmantelarlo porque claro en medio de la crisis sigue habiendo ¿no? una desigualdad que es muy muy diciente y claro mucho de esto que tiene que ver con la crisis económica se está aprovechando para censurar gente porque no es como que ellos estén reduciendo puestos ellos están despidiendo gente y están recontratando gente también están reestructurando ciertos sueldos pero hay puestos que no van a desaparecer y si existen despidos selectivos si efectivamente que toca empezar a señalar y a decir y a darse el palo es posible que sí es posible que no y eso ya también va según el caso ¿no? estamos al mismo tiempo nos cogió ¿no? un gobierno censurador con unos medios que están despidiendo gente porque se están quedando sin plata entonces las cosas esas dos cosas van de la mano pero no siempre es decir ¿no? y hay que ver cómo funciona según el caso porque hay mucha gente que ha salido de su puesto con una liquidación fantástica ¿no? con una indemnización laboral fantástica y hay mucha gente que no la gran mayoría de la gente no ¿no? y hay mucha gente que por haber sido incómoda al poder sale dentro de esos despidos masivos y tiene la duda y queda con la duda y se pregunta permanentemente si fue o no fue y esa incertidumbre también nos daña como gremio o sea nos daña a nosotros como periodistas porque nos deja desnudos e indefensos frente al accionar del poder por eso yo insisto cooperación por último a la hora de financiar yo pienso que los medios tienen la posibilidad de ser más líquidos y les voy a dar un ejemplo que puede sonar horrible y etcétera luego lo discutimos que es el porno sí, sí yo sé calmense el caso es que es decir todo lo que nosotros sabemos sobre avances en la comunicación y a ustedes que les gusta tanto la innovación todo lo que nosotros sabemos sobre innovación en términos de comunicaciones viene del porno el HD viene del porno o es decir el HD pasó el filtro gracias al porno en cuanto se negoció con la industria del porno que se pudiera ver todo de frente ¿no? y aquí y en Full HD en Full HD pudimos tener HD en el resto de los medios ¿y qué hace el porno? para irme a mi ejemplo específico y dejar de darles vueltas dejar de revolcarlo no mentira dejar de el porno por ejemplo ofrece suscripciones por un día el porno ofrece suscripciones de prueba gratis es decir lo que hace es estrategias de enganche pero ¿qué tiene el porno? contenido que la gente quiere ver ¿no? entonces es muy difícil una sin la otra no funciona pero si semana se acercara a la gente a decirle páguenos un día a ver cómo le va ¿no? explore páguenos una semana páguenos esto ¿cuál es el módulo que más se le acomoda a usted? eso definitivamente es un activo en la conversación que se quiere establecer con la gente entonces claro es posible que no sea la gente la que salga a decir como oh sí defendamos al periodismo porque en gran parte es el prestigio y eso es una cosa que toca recobrar lo que se ha perdido ¿no? entonces la gente no está confiando en los medios la gente tiene un nivel de desconfianza en el periodismo tan alto que no está dispuesta a pagarle a gente que cree que le está haciendo el juego al poder y muchas veces es efectivamente cierto le están haciendo el juego al poder entonces vale la pena entablar esa conversación con la gente y con el público a partir de los activos reales del periodismo no se puede desconocer que el prestigio es uno de ellos o como dice la mamá de uno lo único que uno tiene en la vida es el nombre y construyendo ese nombre muy posiblemente sea más fácil construir medios que sobre una base de su entendida honestidad puedan configurar un negocio antes no ese sistema hegemónico no se sostiene solo Santiago muchas gracias hay otra persona que quiera hacer una pregunta hola Santiago hola tú dirías que ahora en los medios priman más los valores corporativos que los valores periodísticos yo creo que sí yo creo que sí sobre todo porque de nuevo para mí el problema es un problema macro yo de pronto me paso de anarco en general pero sí me parece que que el problema es que los medios están muy atados al poder cuando fundaron los periódicos nacionales y regionales y lo que sea esos periódicos fueron fundados por las familias del poder en un momento en el que la política ataba a la economía y en este momento de la historia en que la economía ata a la política los medios siguen del lado del poder entonces los medios que nosotros consumimos y los medios que marcan agenda los medios que están poniéndonos la agenda nacional están todos pegados de un grupo económico y el grupo económico ejerce un poder y en un sistema hegemónico tan desigual como el nuestro necesariamente esos grupos empresariales van a hacer alguna cagada alguna cagada que un periodista debería estar ahí para ver y ahí para reportar y ahí para contar pero en gran parte por eso es que los grupos económicos tienen medios de comunicación o en palabras de Julio Mario Santo Domingo tener un medio es como tener una pistola cuando uno necesita la pistola la saca dispara y guarda la pistola entonces sí hay otra persona que tenga otra pregunta hola Santiago ¿dónde estás? acá arriba hola bueno mi pregunta va relacionada al tema de la crisis que ya venimos tratando sobre el periodismo y mi perspectiva al respecto es que tal vez el periodismo también está en crisis porque las personas sobre todo los que tenemos el oficio de comunicadores y también algunos periodistas se están desencantando de su oficio o sea mucha gente que entra al primer semestre de comunicación o de periodismo quiere ser periodista sea deportivo cultural cualquier tipo de periodismo y a medida que va aprendiendo cómo se manejan los medios qué grupos económicos hay detrás los intereses se va desencantando cómo hacer para luchar contra esta apatía de dejar de lado el periodismo y cómo incentivar a las nuevas generaciones a hacer un periodismo que valga la pena sobre todo en un país como Colombia yo tengo una respuesta bipartita a esa pregunta no tripartita a mí por ejemplo desde mi experiencia personal y esta es la primera parte a mí me sirvió mucho haber entrado a la comunicación y posteriormente al periodismo desde la perspectiva de un artista plástico porque nosotros los artistas plásticos y por favor no se tomen esto a mal consideramos que los comunicadores son unos imbéciles y es una generalización y es mentira pero yo llegué con esa idea a priori yo estaba rebuscándome porque yo estudié artes pero al mismo tiempo quería sostener una independencia económica esas son aspiraciones contrarias y rebuscando y rebotando llegué a ser presentador de un programa pero yo nunca cifré mi medida del éxito personal ni cifré mi medida de la valía personal en tener éxito como presentador de televisión entonces claro en eso los artistas somos muy prepotentes los comunicadores no son unos imbéciles los periodistas no son unos imbéciles los educan un poco para ser unos imbéciles pero no lo son ustedes en esencia pues digo es importante tener para empezar una mejor educación es decir una educación que tenga más herramientas porque yo siento que con lo que se les enseña ahorita con carreras y con universidades que enseñan para complacer a los medios que son los grandes contratantes no se está logrando sacar periodistas lo suficientemente buenos para sostenerse como periodistas sino como empleados de un medio de comunicación y eso es un problema y eso genera a largo plazo un problema de motivación porque tienen solamente las herramientas que les sirven para una cosa entonces esa es la primera parte la segunda parte es solamente se puede hacer buen periodismo en libertad si nosotros tuviéramos medios diseñados de una manera menos hegemónica más horizontal y si tuviéramos un periodismo libre la gente seguramente se sentiría más motivada a buscar historias por supuesto tenemos que resolver un pequeño problema de paramilitarismo pero de resto estamos bien y la tercera parte es algo que no definitivamente me inventé yo sino algo que descubrí estudiando un asesor de Al Gore que se llama Dan Pink el tipo sacó un libro fantástico que se llama Drive que habla sobre qué es lo que nos motiva a nosotros no sé cómo se llama en español Drive y el tipo descubrió que en términos laborales y yo creo que esto se puede aplicar en general a cualquier faceta de la vida incluyendo relaciones interpersonales las claves de una persona contenta o una persona feliz con su trabajo están en tres cosas autonomía perfeccionamiento y propósito no tiene nada que ver es decir autonomía es un poco la libertad de la que yo hablo pero también la capacidad de ganar un buen sueldo un sueldo suficiente para las necesidades de uno no un sueldo de miseria que diga bueno está bien me gasto el sueldo la mitad del mes y la otra mitad del mes vendo brownies porque qué más hago entonces autonomía viene por ahí pero también viene en la posibilidad de hacer las cosas y ser dueño uno de su propio oficio y eso no lo están dando los medios de comunicación ahora perfeccionamiento es sentir que uno todo el tiempo hace las cosas mejor que uno hace las cosas mejor cada vez el perfeccionamiento es importantísimo porque es realización personal y porque nos da una medida de avance sentimos que avanzamos pero si nos tienen haciendo la misma vaina durante mucho tiempo pues seguramente vamos a perder el rumbo porque uno de repetir las mismas cosas esas cosas pierden sentido repitan cualquier palabra 20 veces a ver si a la vigésima vez sigue queriendo decir lo mismo para ustedes es como una persona a la que se le condena a un puesto de mierda durante tanto tiempo a repetir las mismas cosas sin la capacidad de perfeccionarse sin la posibilidad de educarse y a una persona que llega sin herramientas que le permitan perfeccionarse a sí mismo que en la universidad no se le dan herramientas suficientes que se le dan las herramientas apenas para complacer a sus jefes en un medio de comunicación no se puede perfeccionar y por lo tanto va a ser infeliz y lo tercero que es fundamental es propósito y es sentir que uno trabaja para algo que está por encima de su propia cabeza que uno trabaja para algo más grande que uno eso es importantísimo y nosotros estamos dejando de sentirlo porque el poder nunca jamás va a ser causa suficiente complacer a EPM nunca jamás va a ser causa suficiente causa suficiente es construir periodismo causa suficiente es servir a la gente causa suficiente es decir la verdad y si nosotros no entendemos eso es muy posible que sobrevivamos unos años pero al cabo de unos años vamos a estar completamente desencantados y desmotivados entonces autonomía perfeccionamiento y propósito Santiago muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda versión de EPICO despidámoslo con un fuerte aplauso bueno dicho esto felicitaciones yo sé que esto todo es gestionado por ustedes estudiantes y los felicito me parece muy chévere que tengan un evento así creo que es prueba de que se puede creo que se puede quedó tan devaluada en este en fin el caso es que el caso es que en numeral se puede sacar adelante eventos cuando cooperamos y nos organizamos todos nos divertimos al tiempo bueno ahora sí gracias chao gracias Gracias por ver el video.